¡Vamos a agarrar pareja! ¡Baila! ¡Baila conmigo! ¡El Loco Barrera! ¡Átale Lupita! ¡Lupita la bailarina! ¡Sale! ¡Música! ¡Maestro! ¡El Loco Barrera! ¡Su amorcito! ¡Su estrada! ¡Y sus pequeños! ¡Mani Martínez! ¡Vámonos con sabor! ¡Sale! 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 ¡Súbele! ¡Venga para el Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco! ¡El Loco Barrera! ¡Sale! ¡El Loco Barrera! ¡Su amorcito! ¡Su estrada! ¡Y sus pequeños! ¡Mani Martínez! ¡Organización! ¡Padrinos de la cumbia! ¡Siembres! 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 ¡Baila conmigo! ¡Hazlo conmigo! ¡Siembres! ¡Te va a gustar y te va a encantar! ¡Un saludo para mi amor Esteban! ¡De parte de Leti de los Santos! ¡Con mucho pero mucho amor! ¡Se va a gustar y no lo más olvidas! ¡De Brooklyn salimos aquí y llegamos! La pura pinche cuatro Ha llegado La mera motivación Que suenen las frases chingonas Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Pura pinche cuatro Vamos a hacer Baila conmigo Baila Famosísimo Spy El Mickey Cien por ciento Cumbalero Con el sonido El sonido master Que toca chido Ándale baila conmigo Ahí va Cuando salgo un baile Es por una sola razón Representar Mi organización Infamosos del barrio De puro Pero puro corazón Es el chupón chido Chido Junior Smiley Güero Cubia Cholo Matrix Díaz Puro pinche famosote Del barrio Vamos a bailar sabroso Hoy no traje una manta Porque no la pude terminar Traigo toda mi organización Traigo toda mi organización Cinco de mayo Y tenemos a representar Yandel Chaparro Coqueta Joel Humberto Gustavo Germán El pica Vamos Olivares Viquino San Juanito Tianguis Manalgo Por el cinco de mayo Vamos 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 Y seguidor No Virtud El Pobre El Pobre El Pobre Tú me sigues Yo te sigo Marcos Llegó el que reina East New York Tasmania Remedios Omar Medina Diego Ramírez Hugo Martínez Oso, Rosa, Centavito Beltrán Infamoso Díaz Infamoso Smiley Infamoso Meneses Infamoso Huertero, Infamoso Yoyo Infamosotes del Barrio Todas las leyendas de los éxitos La Nueva Era Terry Checo Entertainment Nelson Escobar La VIP Andale baila conmigo Tú me sigues, yo te sigo Indestructible Crucito Monal El que representa Al Tepe Guerrero ¡Sélel! Hazlo conmigo Te va a gustar y te va a encantar Te repito, no lo pienso más Baila conmigo ¿Cómo se llama? No está lloviendo ni está tronando La maldita 4 Está llegando J.T.O. Gustavo Steven El J.E. Pura pinche 4 Pura pinche 4 Pura pinche 4 Ashley, Jasmine, Mari, Vicky, Jenny, Joan El pinche Tony El más madroso Freddy Espiri Aldo J.E. Eri Ese Chacal Miguelito la vida solidera Pura pinche 4 Pura pinche 4 Toda la pinche 4 La 4 La 4 Otra vez La más y caballeros J.E. 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 J.E.